Tras el éxito comercial de la anterior franquicia de Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3, protagonizada por Tobey Maguire, se esperaba que para mayo de 2011 se estrenase la cuarta entrega, Spider-Man 4, dirigida por Sam Raimi. Sin embargo, el lunes 11 de enero de 2010 Sony anunció la cancelación de la película y el cierre de la saga debido a problemas con el guión y la dirección. Otro proyecto planeado fue un spin-off de Venom dirigido por Gary Ross, protagonizado por Tobey Maguire, considerada para estrenarse entre 2012 o 2013, esta película también fue cancelada. Junto a Spider-Man 4, inmediatamente se anunció una nueva película que reiniciaría la franquicia. Así que en el episodio de este video, veremos todo aquel material eliminado de la saga dirigida por Mark Wabby protagonizada por Andrew Garfield, al igual que hicimos con la trilogía de Sam Raimi. Veremos la infinidad de datos, curiosidades y contenido eliminado con la que cuenta esta saga, en donde se las compartiremos en varios videos, sin nada más que decir, vayamos con el video. El guión mostró un enfoque totalmente diferente a comparación de la primera película de la trilogía anterior, aunque respetando ciertas partes principales del origen del Hombre Araña, y algunos de los personajes que son parte de ello, entre estos Van Parker y Me Parker. Durante toda la trama se enfoca en la historia original de Peter Parker, donde gran parte de la película se centra más en la etapa de preparatoria de los protagonistas. Esto muestra más fidelidad a los cómics de la línea Ultimate creada por Brian Michael Vandes y Mark Bagley. A pesar de que hubo rumores, durante todo el rodaje donde se confirmó que los personajes de Jonah Jameson, Mary Jane Watson, Harry Osborn y Norman Osborn, estarían en la película. La producción decidió dar un cambio en poner ahora a Wanstasi, el Capitán Stacy, el Dr. Curtis Connors y Flash Thompson, quienes en la trilogía anterior no tuvieron mucho protagonismo en la historia principal. La artista Gloria Shee fue la encargada de dar su contribución artística a la película de Mark Waub de Amazing Spider-Man, teniendo como protagonistas de dicho material a el hombre araña y a el lagarto, en donde podemos ver una gran colección de ilustraciones bastante interesante. Hay artes conceptuales que muestran diseños muy interesantes y llamativos, en donde algunos de estos diseños querían alejarse lo más posible de la saga de Sam Raimi, donde tenían el objetivo de mostrar algo fuera de lo común, y algo interesante que podemos notar es que los primeros diseños del traje tenían la araña del pecho que usó el traje de Tobey Maguire. Ya que mencionamos al traje que usó Tobey en su trilogía, uno de los primeros diseños por alguna razón tuvo prácticamente el mismo diseño que el traje visto en la trilogía anterior, pero obviamente fue rápidamente descartado. Otros diseños que se pensaron eran con un diseño tipo armadura, los cuales pese a que no se veían mal, no hubieran sido una buena idea tener un diseño tan robusto y extravagante en el que no encajaría con el personaje del todo. Luego de varios artes más, se llegó al diseño final que hasta el día de hoy sigue teniendo a los fanáticos divididos, ya que a muchos les gusta pero hay otros que lo consideran uno de los peores trajes del arácnido. También en esta versión vimos los Wab Shooters, los cuales en esta ocasión sí se usaron para la película teniendo el concepto desde un inicio y con la idea de hacerlos más pequeños para que sea realista pensar que Peter sí los pudo crear por su cuenta. En cuanto al arte conceptual, aquí se nos ofrece una visión diferente de lagarto y aunque no estamos seguros de si se habría traducido en un modelo tridimensional. En estos conceptos podemos ver que se tenía una versión menos humanoide a lo que pudimos ver en la versión final. El diseño de este como muchos fue complicado de hacer, ya que la producción no se decidían si hacer una versión más parecida a el de los cómics o uno más humanoide para mantener las expresiones en la captura de movimiento. Pero mientras eso pasaba hubo algunos artes bastante curiosos, en donde podemos ver diseños más monstruosos y con un toque más terrorífico. El lagarto tuvo una gran variedad de conceptos, siendo algunos más interesantes que otros. Como curiosidad el diseño final que vimos en la cinta fue basado en la primera aparición del lagarto en los cómics, en donde se decidió replicar una boca y expresiones más humanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta escena se puede ubicar cerca del final de la película, donde habría una pelea entre el hombre araña y el lagarto, ya que el hombre araña iba a interceptarlo, y estos tendrían un enfrentamiento encima de un autobús turístico. Incluso en la escena el capitán Stacy iba a estar involucrado, ya que éste estaría persiguiendo el autobús con las patrullas de policía. Para así capturar a el hombre araña, algo muy interesante y no queda muy claro del todo, si esta escena sería una versión alternativa del final o una versión extendida. Pero es una idea que hubiera sido interesante de ver, pero no se pudo concretar seguramente por falta de tiempo. Esta escena es de las más conocidas por pertenecer a la promoción de la película y que originalmente iba a ser parte de la primera aparición del hombre araña en la película, en donde lo más llamativo de esta escena es la cámara en primera persona, se puede creer que esta escena se pudo recortar de la película por cuestiones de tiempo, donde a diferencia del visto en la promoción, parece que se tendría la intención de alargar esta escena. En alguna parte de la película se tenía planeado un enfrentamiento del hombre araña y el lagarto en el día, en donde podemos notar que el lagarto está en busca de alguien y es interceptado por el hombre araña y empezarían a tener una batalla en las alturas, también esta escena sería recortada por falta de tiempo. Una escena que hubiera sido controversial a lo largo del tiempo, sería esta en donde podemos ver que a el lagarto saliendo de las profundidades de un baño, donde se encontraría a dos chicas platicando. El lagarto las ve y decide acercarse a ellas, y con una de ellas decidiría acercarle la lengua con movimientos algo curioso. Algo interesante es que la escena ya estaba casi terminada y se puede decir que iba a pertenecer al corte final, pero por alguna razón decidieron quitarla de último momento. En la parte final de la película se habrían eliminado escenas o tomas que iban a ser un poco diferentes, ya que tendríamos enfoques que mostraban a la ciudad y a los ciudadanos reaccionando de manera terrorífica en como algunos ciudadanos se convertían en lagartos. Al igual que en la anterior escena, aquí también tendríamos detalles eliminados en donde el hombre araña antes de columpiarse por las grúas, primero iba a colgarse de un helicóptero que estaba cerca de él, y en donde nos presentarían a una reportera que haría una referencia a JJ Jensen. Luego de esto el hombre araña pasaría al lado de unos lagartos en donde los detendría y recibiría los aplausos y halagos de los ciudadanos. Finalmente en la pelea final, tendríamos una versión extendida de la pelea con algunos pequeños cambios vistos al corte final. Antes de que el capitán Stacy llegara a ayudar a Peter a detener a el lagarto, el hombre araña y el lagarto tendrían una pelea un poco más violenta, en donde el lagarto rompería uno por uno los lanzatelarañas del hombre araña y en donde el lagarto le empezaría a hablar de cómo su padre lo abandonó, y en donde Peter también mencionaría el uso correcto del poder y de que él seguirá peleando hasta detenerlo, algo que de haberse quedado le hubiera dado un toque diferente a la película.